Buenos días, amigos y amigas televidentes, 6 de la mañana con 39 minutos y nosotros ya nos encontramos en el sur de Quito, precisamente en el barrio Nueva Aurora y quiero que se fijen en el socavón de grandes proporciones que está en este punto, precisamente los vecinos han intentado poner palos, llantas y todo para evitar que los carros caigan pero tienen fuertes imágenes que han venido registrando en las que se puede ver como los autos caen en este hueco, la llanta se queda atascada en estos huecos y sin duda genera preocupación en la comunidad, yo quiero conversar con el vecino Francisco para que me cuente un poco acerca de la situación que se está viviendo aquí en Nueva Aurora Buenos días, la situación es que ese primeros días de abril la tapa se fue adentro y ahí nadie hizo nada, se ha llamado desde primeros días de mayo al departamento del Cantarillado nos dan los requerimientos que está en proceso y no vienen, el día de ayer en la noche han venido a sacar las llantas, a sacar esa tapa y han dejado ahí botando Ustedes trataron de rellenar con esto No, es de la, de la, se hace ponía al lado para que los carros vean el peligro que había pero se sigue yendo abajo, se sigue yendo abajo entonces es un peligro y los carros siempre se caen aquí, se han roto las bases y no hay nadie quien haga nada Ustedes ya han puesto la denuncia, ¿hace cuánto la pusieron? ¿Qué sucedió? ¿Qué respuesta les dio la autoridad? Que el requerimiento está en proceso y eso es lo único que nos dicen y que ya, que está en proceso, que ya han de venir, ya han de venir y no vienen Así es, precisamente Solo han venido a ver, han tomado fotos y se van, nada más Así es, es lo que podemos observar específicamente en la calle General Julio Andrade y es este socavón a los vecinos, a los moradores, comerciantes del sector Esta situación les preocupa, pues ya les ha generado daños han tratado de comunicarse con la autoridad, mencionan, sin embargo no han tenido ninguna respuesta Ahora vamos a conversar con el vecino Manfredi para que nos cuente un poco acerca de esta situación Entiendo que ha afectado a carros, incluso dificulta la circulación por aquí Sí, buenos días Exactamente, hay muchos carros que se hunden, se han roto el motor se rompen las llantas Por ejemplo, el día de ayer se fue el agua hacia adentro de esta casa que salía agua full y se fue todo el agua para allá y cada rato se han llamado requerimientos, más requerimientos y nada vienen que hacer ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando llueve? Usted me indicaba unas imágenes en las que se había tapado todo esto por la lluvia y los carros se habían quedado atascados Sí, lo que pasa es que no se ve nada porque está todo llenito de agua esto y salía el agua de la cantarilla el día de ayer y se fue todo el agua para allá, a esta casa, a esos locales Estaban la panadería, unos pollos, una zapatería se fue todo el agua hacia adentro, se enundó la casa acá Entonces esto, como pueden observar, ya ha generado varias repercusiones también en los habitantes y moradores de la zona porque es una situación preocupante Los carros tienen que pasar como por la esquinita para no verse afectados y vamos, no sé si me acompañan para ver si conversamos con algún conductor a esta hora de la mañana Buen día, mi señor ¿Qué opina de esta situación que se está viviendo con este socavón? Es bárbara la situación que se vive en Quito no solamente aquí, sino en toda la ciudad hay un descuido total por parte de las autoridades y sería loable que las autoridades de escritorio vengan al territorio a ver cómo se vive porque esto no solamente causa accidentes de tránsito esto causa un sinnúmero de novedades miren la vía como está al momento que se cierra la vía se paralizan hasta el comercio que hay acá por eso es importantísimo que las autoridades den más atención a este tipo no solamente aquí, sino en toda la ciudad sino a dónde vamos a parar así Así es, definitivamente nos sumamos a esta petición que hacen los vecinos como pueden observar en este punto los carros tienen que tomar una de las dos vías para no caer en este hueco lo que mencionan es que cuando llueve esto se llena de agua genera inundaciones e incluso ya los vecinos no pueden ver estos huecos entonces caen en los huecos de acá por acá nos va a comentar el vecino acerca de por acá, ¿qué sucede con el agua? El agua viene acá y de lo que está tapado tanta basura igual coge y se va todo el agua hacia adentro los locales y está yéndose toda la mesa del piso como ve usted está todo destruyéndose una de estas se va a ir todo exactamente todo y se va a hacer un pedazo todo Así es, es lo que podemos observar a esta hora de la mañana esta zona precisamente ha generado ya varios conflictos los vecinos dicen que se han comunicado con las autoridades pero no han recibido respuesta nosotros nos sumamos a este pedido de atención en esta zona estamos específicamente en Nueva Aurora esperamos que pueda tener una respuesta a esta petición ciudadana es lo que les contamos a esta hora de la mañana tú continúas con más Buen día